Bárbara, antes de empezar en el punto del último juego que iba Farid, me dijo que no confiara en Naomi. Yo no le dije eso. Te dije que no confíes en nadie. ¿De verdad? Acuérdate que hiciste un plan un día para robarle el tótem a Natalia. Porque esta fiesta de... ¡Déjame hablar! ¡Cállate! Creo que esto nada más le va a durar 30 minutos, el comer esa carne, pero lo que le hizo a Pablo le va a durar toda la vida. Estamos en la semana 6 de Survivor México. Muchas cosas pueden pasar. ¡Les quiero, les quiero! ¡Les quiero! ¡Derecha, derecha! ¡Ahí, voltante! ¡Tírate también ahí! ¡Pulsera! ¡Pulsera! No veo, es... ¡Ah! Una nueva prueba. Cada integrante de la tribu ganadora tendrá la posibilidad... Momento de ir a las alturas. Veremos cuál es la estrategia. Intentando encontrar la mayor precisión. Ellos saben que se están jugando todos. Quieren la recompensa, quieren comunicación. ¡No. ¡No! 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 Gracias.